En primer lugar, que si la reforma de la Ley de Seguridad Nacional la estuviera haciendo el Partido Popular y le diéramos mayores poderes a un presidente del Gobierno del Partido Popular, tendríamos las calles absolutamente incendiadas bajo la etiqueta de que estaríamos yendo hacia un Estado totalitario. El mismo Pedro Sánchez que decía que la Ley de Seguridad Ciudadana era una ley mordaza, que lo que pretendía era amordazar a los españoles que protestaran, es el mismo que ahora tiene este proyecto de Ley de Seguridad Nacional, en la cual se está autretribuyendo esa serie de poderes absolutamente excepcionales y, en mi opinión, exorbitantes. Y, por tanto, que volvemos a ese ejercicio de hipocresía que hace la izquierda. Si lo hacen ellos no pasa nada, pero si lo hacemos los demás, pues sería prácticamente como tratar de avanzar hacia un Estado casi, casi totalitario. Y, por tanto, nosotros lo que decimos es que estudiaremos esa Ley de Seguridad Nacional, obviamente, veremos exactamente qué es, pero que lo que no nos gusta es que Pedro Sánchez tenga más poder, porque a más poder de Pedro Sánchez, desde luego, los españoles siempre salimos perdiendo. Y en relación a cuáles son las desavenencias entre los partidos de gobierno, no pasa nada.